Vamos a echarle ranchero, claro que sí, con muchísimo gusto. Esto es lo corrido que ha emocionado también bastante, se lo cantamos con mucho gusto. A ver qué tal nos acordamos, yo quiero mucho que nos lo cantamos. Cómo es vacina la vida del rancho, cómo es vacina el canto de los gallos. Cuando el perro trata atrás de mi caballo, traigo mi pistola y ando preparado. Cómo son las cosas, aquí soy nacido y aquí fuimos criados. Mis palabras valen lo que digo si hacen, aunque las ofensas no son de mi clase. Pero soy directo y digo las verdades, mi familia siempre son mis prioridades. Y los pollos no compiten con los gallos cuando recién hace. Yo soy un ranchero que carga una escuadra, hay nomás para que vean de qué se trata. El chupero nunca ha importado la marca, que no se equivoque entremos buena paca. Les da bien entender de qué trata la vida, no hay nada para adelante si cargas envidias. En mero Durango, tierra ponzoñosa, tengo mi guarela. Para un buen amigo siempre está mi mano, yo nunca traiciono así no me educaron. Que mejor que el sol salga pa' todos lados, y a todos le damos siempre el mismo trato. Pero el que nos pidió que era traicionar, no se queda intentando. Yo soy un ranchero que carga una escuadra, hay nomás para que vean de qué se trata. El chupero nunca ha importado la marca, que no se equivoque entremos buena paca. Les da bien entender de qué trata la vida, tira pa' delante si cargas envidias. En mero Durango, tierra ponzoñosa, tengo mi guarela. Hay que darse el corrido, señores, se llama El Ranchero.